Se está ejecutando un plan de intervención del macrocentro de la ciudad, con varias cuestiones que hemos estado viendo en los últimos meses. Algunas de esas cuestiones implicaban sacar boxes de estacionamiento de determinadas calles, como por ejemplo Belgrano y Donado, y incorporar en otras. Al mismo tiempo, los comerciantes del centro, preocupados por la crisis que se vive y por todos los cambios que nos ha llevado a tener la pandemia, generaron un proyecto que también incorporaba boxes de estacionamiento en el centro. Así que uniendo estas dos cuestiones, trabajamos sobre todo el área de Ramiro Cappuccini, de movilidad urbana, sobre este tema, y bueno, se logró consensuar con ello la colocación de boxes de estacionamiento por todo el centro, que suman en total 700. Y algunas no son reconversiones, sino que son incorporaciones al sistema de estacionamiento, como por ejemplo la calle Salta, a pedido de los propios vecinos esto, por una cuestión de ordenamiento. Y como novedad, vamos a incorporar lo que es el estacionamiento del subsuelo del mercado municipal, donde se va a incorporar como una zona de estacionamiento medio y pago, con 30 boxes de estacionamiento, yo creo que en pleno microcentro, que es donde por ahí con las estatalizaciones, y eso habíamos sacado algunos boxes. Se está trabajando en la ordenanza por estos días para enviarle al Consejo Deliberante, y ya después son un poco tiempo del Consejo Deliberante, pero no creo que demore mucho, sobre todo por el interés que tienen los comerciantes del centro en incorporar. Gracias. Gracias.